Bueno, y esto es el bonito Caimán, pa' que la bailarina goce bonito, coca, y eso es todo, que se vea hacia la bailarina, coca, y eso es todo. La manzana es muy bonita y a la canta con la pan, lita y a la canta con la pan, la dulciena y la dulcita, y tan hermísima pan, un gusto de calcadita y a este bonito Caimán. Pa' que se vaya el fío, Cuba. Pa' que se vaya el fío, Cuba. Si, Cuba. Pa' que se vaya el fío, Cuba. Si, Cuba. Pa' que se vaya el fío, Cuba. Pa' que se vaya el fío, Cuba. Que no te damos el culo 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 Eso... Que no te damos el culo 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 Claro que sí Que no te damos el culo